Nos llevamos muy bien, nos reímos mucho, siento que... Eso es importante. ¿Y a qué edad se transforma uno en hombre? Bueno, yo... No hay una edad. No, no, yo sé, por eso pregunté. Por eso, de curioso. Discutís todo, querido. No, pregunté. Mi sensación es después de los 30. Después de los 30, ¿ves? Mi sensación es lo que me gusta a mí. Claro, lo que te gusta a vos. Y nos llevamos bárbaros, nos reímos, lo estoy entrenando para que me cambien los pañales, si Dios quiere, en el futuro. O sea, estoy... ¿Te ponen muchas trabas? No, solo conmigo estuvo. Ah, solo con vos. Nada, solo trabas. ¿Es un chiste?